saludos y bienvenido una vez más a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en dominicana y el resto del mundo no llega hasta nuestra redacción gen santo oeste un adolescente de apenas 17 años de edad le quitó la vida la noche del domingo de dos estocadas en el tórax al esposo de su madre al intervenir en una riña que éste sostuvo con su pareja en la calle mango fresco del batey caballona de santo domingo oeste la víctima fue identificada por las autoridades policiales como melvin leonardo mejía sánchez de 38 años de edad quien llegó sin vida al hospital doctor vinicio calverti del vecino municipio de los alcarrizos según versiones dadas a las autoridades por un vecino de nombre pedro taveras alias aspirina en horas de la mañana escuchó discutir a la señora ramona maría sánchez con la víctima y nueva vez lo mismo pasado 10 de la noche indicó que al parecer agredían físicamente y el hijo de la señora ramona de nombre huelphil intervino en la riña y le propinó dos estocadas en el tórax al esposo de su madre de inmediato la señora ramona pidió auxilio a los vecinos y fue llevado a la sala de emergencia del referido hospital sin signos vitales las autoridades señalaron que oficialmente la dirección central de investigaciones de homicidio busca al menor quien está prófugo para apresarlo y presentarlo ante el ministerio público qué opina usted sobre el caso de este menor déjeme saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en dominicana y el mundo dios los bendiga y será hasta un próximo vídeo